¡Elién! Los bandoleros Los únicos dos pilares de este género El primero y el último ¡Dum! ¡Dum! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Los bandoleros ¡Dum! ¡Faila! 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 Ven a mi corazón, día de noche es otro, no me llega el sueño, dime cómo hago con mis sentimientos, no lo pagaría por tener tus besos, si quieres cambiar algo de pensamiento. Ven a mi corazón, día de noche, mi corazón, día de noche, mi corazón, día de noche. Ven a mi corazón, día de noche es otro, no me llega el sueño, dime cómo hago con mis sentimientos, no lo pagaría por tener tus besos, si quieres cambiar algo de pensamiento. He guardado silencio, pero ya no aguanto, quisiera saber, no te va hasta cuánto, si sin hasta nunca, por favor contesta, en mi corazón. Ven a mi corazón, día de noche. Ven a mi corazón, día de noche es otro, no me llega el sueño, dime cómo hago con mis sentimientos, no lo pagaría por tener tus besos, si quieres cambiar algo de pensamiento. He guardado silencio, pero ya no aguanto, quisiera saber, no te va hasta cuánto. Ven a mi corazón, día de noche es otro, no me llega el sueño, dime cómo hago con mis sentimientos, no lo pagaría por tener tus besos, si quieres cambiar algo de pensamiento. Ven a mi corazón, día de noche es otro, no te va hasta nunca, por favor contesta, en mi corazón. Ven a mi corazón, día de noche es otro, no te va hasta nunca, por favor contesta, en mi corazón. Mi corazón Mi corazón Y a tu noche es otro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento No lo pagaría por tener tus besos Si quieres cambiar algo de pensamiento He guardado silencio, yo ya no aguanto Quisiera saber, lo mismo hasta cuando ya Mi corazón Faire 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 Mi corazón Fala, fala de mi corazón Fala, fala de mi corazón Ya te escucho, cuando me llega el sueño Dime cómo hago con mis sentimientos No lo pagaría por tener tus besos Si quieres cambiar el momento